Muy buenas superhéroes, bienvenidos al primer debate de Falcon and the Winter Soldiers Falcon y el Soldado de Invierno, este primer episodio de la segunda serie de Marvel Studios para Disney Plus, que ha llegado pues este viernes 19 a la plataforma de streaming estábamos ahí, no sé si deseando, lo vamos a eso a comentar también que ya las primeras reacciones del público a la serie hay diferencia con respecto a Wandavision en este debatillo pues vamos a punto con dos invitados se me ha caído uno en el último momento, he habido un pequeño problemillo pero no pasa nada, no hay nada que estamos sobrado tengo aquí a mi lado a un habitual que estuvo ya también en los debates de Wandavision está aquí Manu, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, bien, bien, muy bien a ver qué tal Falcon a ver qué tal Falcon Manu como sabéis tiene también canal de YouTube y también hace directitos en ¿cómo es el canal Manu? Bueno, en YouTube más que nada, en Twitch tampoco lo... Sí, estoy básicamente en YouTube Vale, ¿cuál es el tuyo? Porque el tuyo cometí una combinación ahí de letra y por aquí abajo estáis viendo a una persona nueva que no ha salido a aparecer por el canal y que es aquí Jota, se le conoce Jota, Jota Parker también lo tenéis pero bueno, lo voy a dejar que él mismo se introduzca porque él está tocando, toca cositas a veces, ¿no? Así de superhéroes, pero realmente no está tan, 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 tan... Su temática principal, no es como Manu que se trata él no se mueve más en otra línea así que bienvenido Jota Muchísimas gracias, tío, por tenerme aquí Sí, tú como dices, yo lo de los cómics y los superhéroes lo llevo desde siempre y yo lo que hago es rap o bueno, derivados más o menos la música hip hop es a lo que me dedico lo que pasa es que como entenderás si mi nombre artístico es Jota Parker algo me tienen que gustar los superhéroes, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad que me flipan y desde siempre y de vez en cuando hago algunos debates con mis colegas y nada, por aquí nos conocimos tú y yo y un placer porque yo ya te seguía de antes, te lo dije y nada, vamos a darle caña, vamos a comentar el capitulito, ¿no? a ver qué opina la gente también Ahí estamos, ahí estamos, ¿cuál es el canal tuyo? porque tú también haces ahí, como acabas de decir, ¿cuál es el...? Sí, Jota Parker Live Vale, Jota Parker Live Bueno, pues dicho esto, vamos a... hemos dicho mucho la palabra esto después cuando vaya a YouTube lo tengo que censurar porque esto no se puede, no se puede lo hemos dicho demasiado ya después tengo que hacer los moves bueno, algún día YouTube se va a dar cuenta y cuando vea ese tipo de cosas también lo va a manejar pero bueno, hasta entonces hay que agarrarse Bueno, pues comenzamos con el tema del debate no va a ser libre de spoilers porque yo creo que esto va a ser difícil comentar porque si no terminaríamos en cuestión de 5 o 10 minutos vamos a dar opinión, bom bom, venga, fuera y adiós, ¿no? vamos a destripar vamos a meternos un poco en faena y primero os quiero preguntaros ¿qué os ha parecido? este es un producto diferente al de WandaVision hay muchísimas diferencias no tiene nada que ver Manu, comenzando contigo ¿cómo lo has vivido? ¿qué has sentido en ese momento viendo el episodio? pues yo me he sentido bien me ha gustado porque evidentemente no podemos pedir ahí lo mismo que WandaVision necesitamos también un descanso volvemos más al rollo Marvel como tal pero distinto y eso es lo que me gusta porque creo que la serie va a tener después de este episodio un rollo más dramático un tono más Capitán América del Soldado de Invierno que se nota bastante hasta en la música se nota que rescatan temas musicales y demás y profundizando más en los personajes que eso está muy guay me ha gustado muchísimo la parte de Bucky muchísimo y solo es el primer capítulo luego cuando veamos mucho más de él el desarrollo de los personajes creo que va a molar bastante con toda la trama del gobierno que hay detrás puede ser bastante serio y algo diferente también eso en Marvel Studios después de WandaVision pues que viene bien viene muy bien sí se llama pinta en J totalmente suscribo yo creo que las series además ya no hablando simplemente de de Falcon y Winter Soldier nos dan la oportunidad de conocer mucho más a los personajes gracias a poder estar divididos en distintos capítulos y poder dedicarle más metraje que es lo que una película te puede te puede dar y tenemos la oportunidad de conocer a personajes que quizás en el cine no se aventuran a meter en películas protagonistas y aquí sin embargo si se lo permiten y creo que además el tema de las series puede convertirse en en un recurso más activo por parte de Marvel que que las películas y permitidme que me explique con esto dejar las películas más para grandes eventos o personajes muy protagonistas pero yo creo que las series le pueden robar mucho protagonismo a lo que es el cine muchísimo y ya concretando un poco por las series pues lo mismo opino lo mismo creo que estamos viendo algo de contenido muy adulto me alegra mucho ver en este primer capítulo y también todo Wandavision que los puntos de humor están justificados y son puestos en su sitio porque tienen que estar ahí y no estamos encontrando bromas y chascarrillos todo el rato que ojo en algunas películas y algunos personajes van bien pero me gusta que respeten la esencia de estos personajes y los muestren de una forma seria que es como se merecen y yo creo que nos vamos a enamorar de los personajes cuando acabe esta serie nos van a encantar mucho más estos dos personajes y poder profundizar en sus conflictos familiares internos y demás pues me parece todo un acierto y creo que el capítulo ha ido totalmente en esa dirección para presentarnos bien en condiciones por primera vez porque tienen el tiempo de hacerlo y bueno esa primera secuencia de acción que me parece de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo la serie ha empezado te ha puesto en tu sitio ha dicho esto es Marvel tiramos los billetes casa por la ventana flipa con esto y ahora te vamos a enseñar a los personajes y me parece que ha estado muy muy bien llevado a mí me ha encantado me parece que además recupera ese tono de soldado de invierno de películas de espías algo un poco más fuera digamos de todo lo que nos suele da Marvel siempre y me encanta yo lo compro y tiro para adelante con esto sí coincido contigo habrá que ver también qué importancia tiene la serie como tú decías van a robarle el papel narrativo a lo que vienen siendo las películas que vamos a tener el desarrollo de muchísimos personajes veremos a ver las películas cómo sufren esto porque a ver si se van a quedar únicamente a nivel de eventos o si vas a decir bueno pues determinados personajes los voy a limitar únicamente al cine no lo sé no sé cómo van a gestionar eso porque como tú dices claro aquí y es lo que siempre han dicho todos los directores todos los responsables por lo menos de las dos series que hemos tenido aquí es donde puedo desarrollar los personajes claro tengo aquí seis episodios que estáis preguntando además por el chat son seis episodios centrados en Falcon Will the Soul y qué voy a hacer pues voy a ir al corazón de ellos voy a ver exactamente cómo están y además en un en un contexto que ahora vamos a ir comentando muy interesante no este post endgame Manu tú quieres comentar algo antes de meternos a nivel ya un poco más de no eso eso mismo que sí que es verdad que es muy interesante para el desarrollo de sus personajes y a ver cómo lo hacen con las películas porque tenemos vamos Spider-Man pues tiene que tener películas sí o sí Strange también que es un mundo demasiado grande eternos y bueno luego tenemos Shang-Chi Vida Negra que a ver lo que presenta pero sí que es verdad que pueden tener mucho protagonismo y lo estamos viendo ahora cómo están llevando a cabo todas las series de repente toda la producción que es Invasión Secreta la de la de Armor Wars que se va a grabar este año si no recuerdo mal que salió esa noticia así que vamos están ahí metiéndole mucha caña y a ver qué temporada más temporadas salgan o qué series nuevas porque madre mía sí de hecho estoy viendo también en el chat que alguna lo vi ¿te ibas a decir algo J? no 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 suscribo lo que ha dicho estaba ahí comentando si es autoconclusiva realmente no se sabe lo que va a hacer esto y de hecho han dicho que hay historias a futuro donde dices no futuro hay podríamos seguir contando cosas es decir Falcon en Winter Soldier tiene pinta de que no van a morir ¿vale? yo por si alguno se creía eso no ese giro de guión de repente de que mueren los dos no tiene pinta no tiene pinta cuando a Vision sí tiene pinta de que ya ya han contado lo que tienen que contar y punto y aparte porque ya Bruja Escarlata y otra cosa pero esta sí que puede ser una de las que tenga segunda temporada y ojo con Loki que también podría serlo a ver qué es lo que nos presentan pero ya veremos eso más adelante sí 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 de hecho que ya veremos a ver lo que dice el futuro cuando tengamos que contar una historia ya veremos a ver si nos interesa contarla en serie o película yo creo que está ya en plan a mí me digo ya tengo esto montado ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? tengo estos personajes ¿dónde lo coloco? ¿qué coloca la idea? ¿qué coloca la idea? esto está ya en plan pasota tío está ya en plan pasota yo ya he controlado esto que grande que grande tío sí sí bueno estabas tú antes vamos a hacer un repaso así más o menos por el episodio por diferentes momentos pero bueno si van surgiendo cosas las vamos comentando no hay problema vosotros entrar que además estamos poquitos así que podemos entrar sin problema vamos a hacer un repaso cronológico y aunque realmente la serie empieza no con ese momento momento escudo pero como eso realmente tiene su desarrollo un poquito después veo más interesante empezar por la escena que estabas comentando tú antes Jota de la escena de acción la serie empieza a tope parece como que estamos preparados para decir bueno WandaVision no hemos dado lo que tenía que haber dado recordemos que Falcon no es un tesolier y va a llegar antes que WandaVision pero bueno ahora estamos en plan bueno WandaVision ha sido regulero venga esa escena final yo sé que algunos la habéis criticado ese episodio final con batalla bueno venga venga a tope ponte ahí Falcon ponte ahí a darle caña ponte a volar ponte a explotar ponte a hacer cosas que ha brillado ha brillado hasta el el Redwing este vale que yo solo veo es que a mi Falcon no me gusta si no lo sabéis a mi Falcon no me mola y aún menos el ala roja este que tiene pero hasta ese ha tenido su momentito de decir venga tío te necesito te necesito cárgate al helicóptero y me ha gustado me ha gustado la escena es cierto en algún momento hombre se notaba que el presupuesto un poquito contenido pero vamos sobraísimo esto está perfectamente vamos luce a verlo en casa vamos por favor más serie además sí 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 sobraísimo esos efectos ahí al principio y una maravilla una maravilla totalmente dale dale no que me ha parecido una locura y muy buena forma de entrar date cuenta también que la serie no es que realmente o sea la intro de la serie no es que realmente aporte mucho a lo que es toda la trama o sí ya veremos pero también es un acierto empezar así para tener al espectador enganchado desde un principio y porque la gente al final quiere también esos momentos de acción constantemente que ojo tampoco sé cómo le va a sentar a este tipo de espectadores el verse un capítulo digamos tan introspectivo de de los personajes pero yo la verdad es que me hacía falta eso y además yo creo que a partir de ahora vamos a ver con otros ojos a estos personajes totalmente esa es la idea yo creo que vamos a cambiar por completo al soldado de Inver no era el que más conocíamos aquí se van a centrar más creo yo poco en Sam y ya tienen pinta lo que pasa es que yo creo que de Sam me ha faltado escena de acción también de Winter Soldier una potente porque la del sueño yo quiero verlo con el brazo ahí pegando tortazos y liándola que parece ser que ahora mismo no lo está utilizando mucho por las reglas que le da la psicóloga es un poco como bueno que al final dice la de no hacer daño y sí que se la marca un poco pero bueno yo te estoy deseando verlo ya no me di cuenta yo de cuál era la tercera regla es decir me quedé pillado lo sube viendo y dice la primera regla es que la empecé hasta escribir no hacer daño el otro era no ah como era ah como era venga chat venga chat decírmelo que no me acuerdo eran tres y la tercera cuando lo fui a apuntar la tercera no sé si lo que dice es que la mira dice hola formas parte de lo de mi lista o algo así como siendo amable sabes y sonríe y le muestra la sonrisa a lo mejor es por eso como que se muestre amable o algo por el estilo no sé algo así es que no lo dicen explícitamente pero hace eso es como se comporta nadie legal y no hacer daño a nadie que esas son las que dicen explícitamente no que dice la primera o segunda si viene por el chat pero la tercera se queda ahí en plan que si la comenta dice que claro que no la hice no sé qué no sé cuánto pero se queda ahí poco rayada bueno y yo la verdad es que no me esperaba ya que lo has dicho el tema ese del soldado invierno fíjate tú que esa escena de él rompiendo con el brazo rompiendo la pared si se había visto en los spots sí pero no no me imaginaba yo que fuese a ser del soldado de invierno un recuerdo y de flashback sí como casi flashback sí rollo flashback claro yo cuando me fijé en el brazo dije no tiene los detalles amarillos que tiene el brazo de wakanda y ya fue como hostia y al pelo ya fue como vale sí y sí cierto no me no me había caído yo en el tema del brazo cierto bueno en esta escena del principio tenemos también el tema de que se recuperaba Batroc que eso quien haya estado un poquito al día de las noticias pues sí sabía que regresaba Batroc yo espero a mí me ha quedado la ilusión de que por lo menos este hombre como ha quedado con vida que se salva ahí en el último momento que sobre regrese porque cada vez que este hombre aparece además se lo colocan al principio porque para el soldado de invierno también lo colocaron al principio se lo acaban cargando súper rápido y desaparece yo espero pero ojo tienes un momento ahí de pelea planta cara al tío y a Capitán América también le plantó carita y o sea bueno yo creo que es el típico villano recurrente y también el hecho de que lo hayan recuperado y que venga de Winter Soldier tendrá algo que ver o sea el hecho de que lo hayan metido ahí por eso con la trama de esta película también además tiene su puntito en la del soldado de invierno cuando le dice a Steve Rogers pensaba que eras algo más que un escudo y que si él deja el escudo se quita el casco y empiezan los dos a pegarse eso es verdad no me acordaba yo de eso es verdad que épico que épico aquella batalla que era muy buena aquella batalla empezaba muy bien también en la película con ese momento que aquí esta batalla hombre pues se queda un poquito este enfrentamiento un poquito más light entre sí bueno y tú crees entonces que esto va a tener relación con el soldado de invierno y ahora que la saca el tema es que no sé el hecho de que lo hayan metido también hombre tiene que ver claro mucho con con Bucky con el Capitán América pero no sé hasta qué punto lo han podido meter por hacer el guiño porque ya hemos visto con WandaVision que han hecho guiños a cosas que después no han tenido relevancia ninguna entonces visto ya el plan en el que va Marvel hay que estar un poquito en plan me lo tomo así me lo tomo así yo me he montado ya mi paranoia yo me he montado ya mi paranoia mi teoría yo sé que dicen la gente que no hay que hacer teoría pero yo ya me he empezado a meter mi teoría que la ha comentado la ha comentado en el vídeo es que yo ya estoy empezando a ver porque claro yo vale se ha conectado ya Sam con los Flashmasher estos los sin bandera ya se empieza a aludir al tema del suelo del supersoldado que he tenido la pinta de que va a estar el suelo del supersoldado tenemos la referencia también al Black Captain America este ahí al final en los créditos suelo del supersoldado yo creo clarísimo esto está clarísimo y ahora me falta el cómo enlaza Sam con toda esta trama porque claro Sam se tiene que enfrentar a los Flashmasher porque Sam y Baki se tienen que unir para un mal común y no le vaya más de repente Sam oye venga vente que necesito te ayuda él que tiene que estar alejado yo no creo que vaya así yo creo que van a ir cada uno por su línea y de repente se van a encontrar es que lo estoy viendo y aparte el nuevo Capitán América porque todavía no es USA ahora mismo lo presentan al final como Capitán América hay que habido porque en los cómics no adquieren los poderes por el suelo de supersoldado pero aquí imagino que si van a meter eso porque yo creo que el suelo el suelo del supersoldado lleva presente desde Hulk desde el principio por la obsesión del gobierno por volver a recuperar la fórmula que Hulk además es un error realmente de esa fórmula y sabiendo que además nos van a meter van a volver a abominación no lo sé y además creo que Viuda Negra también iba a tirar un poco por ahí y van a hacer también tenemos al otro personaje que también no, no al Ross no al ruso tío al de Stranger Things que hace de pero de Rusia Red Guardian entonces también también tenemos ahí suelo de supersoldado es decir está por todas partes está por todas partes y tiene que culminar en Hulk rojo lo que no sé es cuando nos van a empezar a dar pistas de eso si va a ser aquí o va a ser en She-Hulk o va a ser en Viuda Negra y también me descoloca un poco el hecho de que el plan de lanzamientos de Marvel Viuda Negra iba al principio de todo y de hecho yo pensé que WandaVision la pusieron antes porque Viuda Negra tenía algo que ver con el argumento de esta serie pero finalmente Viuda Negra va y después no sé si después habrán hecho historias con el montaje o no sé lo que habrán hecho pero de alguna manera u otra tiene que conectarse todo esto y va todo relacionado con el suero vamos que estás montando también una buena teoría veo que estás montando también todo tu propio tú ya la tienes montada tú ya la tienes montada y te faltan la magia y metiéndole piezas pero tú ya tienes ahí el puzzle con el marquito algo hay te faltan las piezas de dentro tu mano ¿cómo lo ves? yo va a ver más o menos eso porque el tema del suero supersoldado que hay otro Capitán América lo veo bastante y siento como es el gobierno 100% van a ver a Falcon y dicen bueno este no tiene este no tiene ningún suero y se puede relacionar se puede relacionar con esto con los flag smashers y tal y bueno ha habido una cosa que quiero que me confirméis o sea cuando precisamente están hablando de ellos que le ve que están como viendo las grabaciones Falcon y el compañero que tiene están viendo las imágenes y tal y dice ¿crees que es uno de los y le corta? eso se refiere a los soldados de invierno que había como soldados de invierno creo que realizados y puede ser por eso o es que no me ha quedado muy claro supuestamente mueren todos claro por eso a quien se refieren entonces pero que el simo también aparece aquí con lo cual lo mismo no murieron todos pero ¿qué relación tiene simo? o había más puede ser que haya más felicite tú que a mí cuando haya dicho eso no se me ha ido a la cabeza a los soldados de invierno sino que se me ha ido a los super soldados no sé por qué automáticamente claro si puede ser puede ser super soldado referencias y general y ya está pero como lo han dejado ahí en el aire que no lo han dicho explícitamente que dice ¿crees que son los? y justo le corta y digo y va ¿a qué se refería exactamente? sí yo creo que ahí también lo hacen a motocicleta aclaro que el guantazo que pega que sale el tío volando y choca con la farola eso no lo puedo hacer yo por mucho que vaya al gimnasio pues me faltarían muchos años de gimnasio pero creo que ni concentrado toda mi vida en eso conseguiría pegar una hostia así o sea que ahí hay algo ahí hay algo de dónde lo han sacado yo también pensé en la teoría de que pueda ser una tenga que ver algo también el gobierno con esto para presentar una justificación para tener un nuevo capitán América no sé exactamente para qué pero no lo sé alguien está detrás de eso no sé si es el gobierno o si uno de los dos creo que tiene que ser hombre puede ser que esté trabajando el gobierno tenga las drogas del suelo del supersoldado que a su vez la hayan robado los sin bandera que tampoco sería una trama muy complicada sería bastante sencillo que estos que están ahí en plan liando la parda han visto el suelo del supersoldado como tú bien decías viene del increíble Hulk que está el gobierno dándole caña a eso y los otros han cogido una pieza un trozo lo han podido duplicar o lo que sea y están empezando a generar bueno tampoco no porque de momento hemos visto uno o sea que tampoco puede ser que tengan alope sino que nada más que es un hippie y listo que lo han hecho y tan panchos ¿quién será el líder de los sin banderas? de hecho eso juegan aquí también en este episodio aquí han despistado porque quien sepa la actualidad quien vaya a la actualidad sabe que la cosa va por una línea de hecho si te pones a mirar los créditos y conoces los cómics también lo llegas a ver ahí una pequeña pista pero aquí te dicen que el líder es ese tío que pegó la super patada eso es lo que dice porque aparte le dice San ese es el líder y le dice Joaquín sí sí ese es el líder y yo y este tío ¿de dónde lo han sacado? si usted le acaba de ver que ha saltado y le ha pegado a la patada ¿por qué sabe que ese tío es el líder ya directamente? yo no sé dónde saca eso tan tranquilo estás convencido sería el cabecilla sería el cabecilla de la actuación esa pero no creo que sea el líder claro y de hecho en todo este complot algo que no sé si va a ser algo algo que va a ser algo es la organización criminal LAF que la sueltan así al principio y dice sí la organización está LAF y salta hasta San y dice LAF como me dicen ¿qué mierda me estás contando? ¿esto qué es? y no dicen nada no lo llegan a contar yo no sé si eso va a tener su jugo si esto va a tener relación también con los sin banderas eso está ahí completamente abierto estamos hablando del primer episodio que suelta en cuanto a fichas tenemos LAF los sin banderas sabemos que está Simo por ahí que no sabemos dónde va a estar metido tenemos al gobierno USAgen que va a ser una ficha del gobierno y no sabemos finalmente por dónde saldrá y a los protagonistas esas son las piezas que nos han dado al principio si no me dejo alguna por ahí literalmente sí y de hecho hacemos tampoco lo hemos llegado a ver o sea que sí no no hombre no sabemos porque Charon Carter que también tiene que aparecer eso está ahí en el chat a veces están diciendo algo están ahí teorizando esta gente también se le ha ganado ya tanto hablan de Hydra y de hecho bueno el tema de Hydra también habría que sacarlo porque vemos como como Bucky destapa a una a una tía que pertenece a Hydra cuando está haciendo la movida esta que bueno que al final él no hace nada y son los policías y demás los que la detienen pero Hydra sigue en activo hasta qué punto no lo sabemos tampoco evidentemente débil pero bueno Bucky dice que no cuando está hablando con la terapeuta que ya no está Hydra dice ya cuando desapareció Hydra del mapa la salvadora siguió aprovechándose de su posición de poder o algo así me parece a mí que dijo vale 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 bueno que no quita que a lo mejor va a estar Hydra yo Hydra no la quiero volver a ver si la verdad sería ya como otra vez no si no pega y ya hemos tenido ya hemos tenido mucha mucha historia con Hydra o sea que ha estado muy bien y ahora encima vamos a tener el tema de la invasión secreta que quieras o no pues es como Hydra dentro de Shield los Scrolls dentro de Sword que eso va a estar va a estar muy guapo entonces creo que creo que a Hydra le van a dejar ya ahí un lado a lo mejor alguna referencia pero Hydra como tal regreso yo creo que ya no si pero es cierto porque en un juego este de espías de quien es quien meter más gente ahí va a ser una locura no tiene mucho sentido meter todo eso pero mola mola lo de lo de arreglando las cosillas porque no forma parte de Hydra la chica esta pero si que está en ese puesto gracias a Hydra y mola que esos huecos los vayan rellenando y dice bueno voy a arreglar esto voy a arreglar lo otro eso mola eso mola mucho porque parece que acaban con Hydra y ya todo se soluciona y en realidad hay muchísimo más hay personas que se benefician y que siguen por ahí libres entonces eso si que está guay si me gusta me gusta pero incluso me gustaría que se viese cosas pasadas de Hydra a mi eso no me importaría yo lo que no quiero es Hydra de nuevo a nivel de complote hoy día pero con el tema del witcholado de invierno todo ese pasado a mi no me importaría eso verlo no se si va a agarrar algo pero la escena esta que hemos tenido del soldado de invierno que encima mata al chaval este y luego empieza luego se lleva bien con el padre con el chino y es eso es duro y mola mucho mola mucho que se explore que se explore también ese terreno para mi eso no me gusta ves tú a mi lo de el chino chino este mayor no me ha molado no me ha molado pero a mi sí ¿por qué tío? para empezar porque al principio no sabía quién era yo llegué a pensar que era un veterano de guerra ¿vale? ya después claro yo también lo pensé en principio es que de hecho habla casi y como le dice incluso cuántos años tiene el otro dice si no tengo no sé cuánto y se queda tan pancho el viejo digo usted tiene que conocer yo creo que sí que se intentaría acercar a él para en un principio para enmendar un poco sus pecados por así decirlo que es su misión de ahora y creo que al final lo conocería le caería bien y se bloqueó ¿sabes? como cuando te gusta una tía mucho y tienes una barrera pues igual le pasó eso le cayó bien el tío y ya estableció una relación con él y además con el peso de no poder llegar a decirle eso por todo lo que siente ¿no? y es la pesadilla que le va acompañando que seguramente no es la primera vez que la ha tenido que es recurrente y que por eso ni se la cuenta a la psicóloga claro que eso está genial porque no solo le dan importancia a que mate a los padres de Iron Man porque son los padres de Iron Man sino también a todos los inocentes que se ha llevado por delante que le dice a Iron Man dime que no has olvidado a mi madre y le dice no he olvidado a ninguno y aquí se demuestra como se acuerda de absolutamente todos que tiene la lista bueno es durísimo no digo que es durísimo que el pobre ahí tenía que ir lo veía todo sin poder hacer nada o sea tiene que tener la cabeza como un bombo literalmente como un bombo tío que es mucha tela y date cuenta que él prácticamente me hizo mucha gracia cuando le dijo a la tía lo de le da el ramo de flores y le dice hostia que anticuado si lo piensas él desde la desde la segunda guerra mundial hasta hace poco y encima ha tenido el blip de por medio no ha ha tenido muy poco tiempo de ser el mismo que estos seis meses y un poquito más en Wakanda que no ha tenido casi nada de tiempo de de recomponerse y ha estado constantemente metido en en batallas enfrentamientos que ahora cuando tiene paz es cuando le acaba de venir todo el peso de la conciencia que no tiene nada con lo que distraerse y es que está reventado sí a mí eso sí me gustó por ejemplo el tema de las rosas fíjate tú será mi vena romántica me sacó me gustó eso me gustó ese guiño que antiguo de rosa sí eso a mí me gustó ay sí eso sí no pero sí es cierto que todo el tema de de cómo no ha podido descansar y lo dice no lo recalca y dice que es lo que quiere quiero parar quiero vivir quiero tener una vida que llevo ya aquí la leche luchando y no paro es que no paro literalmente cuando nos uno es otro y yo quiero volver a aguacanda básicamente yo creo que lo dice yo quiero volver a aguacanda yo estaba la gente vive bien ahora es una cosa la romántico pero la chica la dejó tirar y después fue a casa del japonés este o chino no sé y yo pensé en esa chica tío digo se ha quedado en el bar tiradísima ya ves no sé si al final de la serie cuando él ya se recomponga un poco con haga determinados actos buenos creo que va a llegar el momento de la confesión en la que se lo va a decir mate a tu hijo tal y eso le va a permitir tener una relación romántica con esa chica creo que esa es mi apuesta por ahí porque ya se va a liberar de todos los cargos de conciencia y va a poder empezar a disfrutar del mismo ¿y tú quieres tener a Baki enamorado? no bueno pero va a estar ahí como o le da un beso tío por lo menos que se coma algo tío este hombre lleva mucho tiempo sin comerse nada tío que disfrute un poco tío que está ahí todo el día ahí con la tensión ¿sabes? además yo que sé el brazo robótico ese tendrá funciones ocultas que también tiene que aprovechar ¿sabes? que yo creo que le dé un poco de caña por lo menos que se desfogue y ya nosotros enfatizamos ahí con ese momento y para adelante ya después a pelearse más no sé yo que estoy escribiendo también además en el chat que están diciendo no no que Baki tiene que acabarse tiene que acabar con Charon vamos a ver que con Charon imaginarse que Baki acaba con Charon la que se puede liar y parda vamos a ver Capitán América ¿vale? Capitán América salió con Peggy ¿vale? es el amor de su vida décadas después se lió con Charon ¿vale? con su sobrina con su sobrina se lió con la sobrina del amor de su vida y ahora viene el amigo y se lía con vamos a ver no por favor ella no sabe tío Capitán América quiere lo mejor para todos y quiere que Soldado de Invierno eche un polvo ya que le hace falta entonces yo creo que él diría que que no hay problema tampoco no sé tío por favor libertad para para el señor Baki por favor derechos los veteranos también tienen derechos aparte es que no sé yo si el tema ese del brazo ese robótico no sé yo ese punto no lo sé tío no lo sé no lo sé lo voy a dejar ahí sí bueno ya son temas más ya son temas más free Baki free Baki hasta free Baki Baki libre totalmente bueno repasando momentos ya quedamos adelante pero bueno por sacar otra cosita Joaquín Torres Joaquín Torres este personaje que tenemos aquí secundario apoyo de Falcon que de hecho va a ser más importante en la trama de lo que yo pensaba yo pensaba que este hombre iba a ser en plan aparezco aquí y allá y me lo dejo pero ha tenido más importancia de lo que de lo que me imaginaba en un primer momento porque aparece un personaje que a nivel promocional no le han dado bombo de hecho yo creo que no había salido ni en ningún spot no había ni una imagen de él ni ni nada ni tan siquiera creo que se había filtrado ni imágenes del set y de repente nos lo han colocado aquí hablando bastante con Falcon y esto para el que no lo sepa pues él se acaba convirtiendo en el segundo halcón de hecho cuando Falcon se convierte en el Capitán América a él se convierte como en su secundario también un poco a modo de halcón y aquí tenemos otro pequeño momento tonto cuando él está intentando arreglar la maquinita y el otro se pone como ahí a mirar y decir esto podría ser yo digo te estoy viendo venir tú quieres las alas tú quieres las alas no había pensado en ese momento yo tampoco pero tiene razón en como lo están construyendo y es cierto que sale hasta el final del capítulo además infiltrándose donde los villanos estos y enseñándosela a Falcon sí yo creo que nos están metiendo un poco que veamos la actitud que tiene como oye este chaval se arriesga se mete en verea puede que sea que sí porque claro evidentemente a Falcon lo vamos a perder aunque bueno él mantiene las alas después no sé nunca se sabe yo la verdad es que no lo veo yo creo que no lo veo porque yo creo que si vemos a Joaquín convirtiéndose en halcón será al final yo creo que no va porque es que tampoco creo que vayamos a ver a Falcon como el Capitán América hasta el final de la serie vale eso yo también he pensado es que no lo veo porque a nivel promocional prácticamente no hay planos de Falcon con el escudo prácticamente no hay nada y y aunque sí parece que se va a ver con su con el traje no traje del Capitán por lo que parece no traje igual que tiene los cómics la adaptación pero es que ya digo yo creo que está hasta el final último a lo mejor la escena final el último episodio con la batalla super final la típica pero recorrido como tal de este Capitán como Capitán yo creo que no lo vamos a tener ¿Crees entonces que se van a hacer un un Wandavision de Bruja Escarlata en el último capítulo? yo creo que sí lo veo yo lo veo yo creo que también porque o sea ya para el final aparte que es lo de Falcon y el Soldado de Invierno creo que así con este desarrollo asciende por fin a de Falcon a Capitán América y va aquí después de todo lo que ha pasado pasaría ya ser como la mano derecha del Capitán América ¿sabes? por así decirlo Falcon ya sería Capitán América y va aquí sería Falcon por así decirlo asumiendo esos como esos roles ¿sabes? de ayudante de ayudante del Capitán y y eso luego por eso a lo mejor no hay segunda temporada como tal y se hagan otra serie otra serie que se llama Capitán América otro nombre lo de invierno yo lo que tengo duda es evidentemente sabemos que van a tener el escudo y de hecho se han visto imágenes promocionales en vídeos y tal de ellos entrenando con el escudo y toda esa historia previo a eso ese escudo yo creo que la única forma de conseguirlo ahora mismo es un enfrentamiento con el actual Capitán América con US Agent y creo que eso se tendría que producir digamos en un par de capítulos o tres más creo que va a estar el conflicto y si ellos tienen ya digamos este escudo vamos a dejar el traje para el último capítulo y el escudo lo van a tener un rato antes ponte que dos capítulos atrás y ahí se produce el enfrentamiento que pasa con el personaje de US Agent es decir no planteo esto en torno al personaje de US Agent sino a qué final de temporada nos vamos a enfrentar cuál va a ser el villano final porque US Agent no va a ser Simo no lo sé hay algo ahí que no sabemos pero por qué descartas a US Agent porque no ya le han quitado el escudo antes si le han quitado el escudo es que le han metido una buena paliza el tío se irá volverá posteriormente pero no creo que vaya a volver si ya le han pateado el culo y le han quitado el escudo no pega que vuelva es como si perdón no no decís vosotros lo que el tema del spot este que salió bueno spot del clip que soltaron que decía hay que ver si es uno de los grandes tres que decía alienígenas androides o magos y eso es como a lo mejor se van a enfrentar algo que es mucho más grande y no sabemos todavía el que es o sea tenemos personajes por ahí sueltos que si Simo que si los otros que parece que tienen superpoderes como los del suero super soldado pero a lo mejor hay algo más que se están ahorrando y que es ya para el final de temporada y luego ya tendremos tendremos más temporadas o la trama continuará y o que sea a lo mejor se encamina a otro grupo tipo Thunderbolts algo por el estilo quien sabe eso una pregunta lo del escudo es o sea lo da Falkor y luego se lo dan al nuevo Capitán América ¿no? Sí de hecho ven aquí para la exposición y a los tres días ¡eh! nuevo Capitán me parece súper feo no me jodas y te enteras por la tele porque te llama tu hermana es que ni un mensajito de texto ni un Whatsapp tío no me jodas tío os habéis quedado con él encima de que le pagáis poco porque se ha visto que es que ni le pagan ni le pagan al barco de la hermana y le hacéis esto tío anda ya hombre por favor nada tío fatal por parte del gobierno muy mal muy mal yo además ahí yo he visto ahí a Sam muy torpe yo lo he visto muy torpe a ver yo puedo llegar a entender que tú después del soldado en el soldado de invierno no te viene a ti el Capitán América te dice tío te necesito tenemos que luchar juntos tenemos que aquí enfrentarnos a alguien y tú dices concho tío me está llamando el Capitán América ¿vale? el Capitán América está implorando mi ayuda yo te digo que sí ¿sabes? yo me pongo lo que tú quieres yo te ayudo ahora que tú vengas después del chasquido y dices tengo que hacer algo con mi vida venga el gobierno te ofrezco un trabajo y tú digas no, no voy a cobrar no te veo hábil no te veo hábil cobra, pide algo chico, pide algo está la cosa fatal con la crisis que tiene que haber después del blipe que eso económicamente ha tenido que ser un reventón en el mundo hombre pero joder muy mal me parece muy curioso eso porque yo algunas veces sí que me he planteado el tema de de cuánto cobran los superhéroes y de hecho no sé si en algún en algún cómic han hecho referencia a eso no sé si ahora mismo en el de Ojo de Alcón este pero me parece súper curioso como lo plantea él bueno y más él que estaba del lado que no del lado chungo ¿no? de los que encarcelaron por 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 no aceptar el tratado pero es una movida tío que me parece súper curioso cuando va al banco yo pensaba buah le dan este va a llegar antes de que empezara la escena va a llegar y todo el mundo allí fiesta no sé qué y solo le pide una selfie y después le dice que no o sea es como en serio ¿cuánto cobras tío? nada nada ahí de todas formas a mí se puso un poco ridículo ¿sabes? cuando dice sí soy y se pone hace así digo tío un poquito contense tío tío y hace así digo tío al menos un poco más de pecho un poquito más de amor propio bueno un poquito más de amor propio canchela estoy viendo aquí en el chat hay un poco de jaleo con el tema de de dónde se sitúa la serie es cierto que no lo dejan claro en la propia serie de momento esto es algo cuando la visión tardamos no sé cuántos episodios a ver exactamente dónde se colocaba aquí sí lo han dicho a nivel promocional durante las entrevistas y demás pero en la propia serie únicamente dice llevo seis meses trabajando para las fuerzas aéreas pero no te dicen que es justamente desde que regresó del chasquido ¿vale? para el que no lo sepa pues son seis meses justo después de del chasquido bueno el de Hull que lo regresó a todo que lo recuperó a todo después de esa batalla final contra contra Thanos no sé muy bien exactamente porque no lo ponen más expresamente supongo que eso saldrá más adelante o han dicho la gente es suficientemente inteligente y pueden hilar pero bueno no lo veo tan claro no lo veo tan claro y con ese final de Endgame que coge Capitán América y se va con las gemas me gusta mucho el detalle de la conspiración y de la gente que se monta sus propias teorías diciendo que si el Capitán América que si está encerrado en alguna base que hay esas teorías por internet la verdad que eso me ha gustado también mucho está guay ¿no? es como un poco nosotros ¿no? sí, sí, claro es que seguro seguro que saldría algo así ¿sabes? o lo que dijeron también por ahí en redes sociales bueno es que eso seguro seguro sí, eso estuvo muy gracioso a raíz de eso que acabas de decir ¿qué ha pasado con él? es decir ¿en esos seis meses ha muerto de viejo? ¿o va a salir en la serie en algún cameo raro? en plan estoy aquí ya decrepitoso perdido no lo sé pero no han dicho nada yo pensaba que en la conversación que tienen con con World Machine iban a hablar un poco más de eso estaba ahí súper atento pero como que me ha faltado un poco porque si han pasado seis meses no sé tío los podía haber aguantado también estaba quemate cuando llegó pero tengo ganas de ver eso de que digan algo o sea necesito saber algo algo de él que en seis meses ha tenido que morir ¿no? tú ya has dicho mira estaba ya muy quemado en game este hombre seis meses más no ha podido vivir este hombre seis meses y ya está esta fatalidad este hombre está ya encerrado en casa sentadito en el sillón poca cosa vida muy tranquila vida muy tranquila ¿no? no sé a ver si dicen algo me gustaría saber de él o como murió o alguna referencia más o algo así no lo sé o si sigue vivo es que tampoco lo sabemos realmente ¿tú qué quieres ver Manu? ¿cómo? Manu Manu era por ver que teoría tenía él de... dime ¿qué piensas tú que ha pasado con el Capi? yo creo que sigue por ahí que en algún punto de la serie va a tener su cameo para apoyar a los personajes porque eso sería bueno sería un punto bastante bastante interesante y joder verle de nuevo y ya de mayor no volviendo como decían algunos que salían teorías que si iba a rejuvenecer que si iba a volver Capitán América no yo le veo más como con sus 112 años que tenía según el guión y nada ahí apoyando a los personajes en algún momento en el que Falcón se encuentre más más decaído lo que sea que de repente aparezca eso eso puede molar mucho que le den las típicas palabras el consejo que se arme de valor y vaya a por toda ojalá si pega 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 eso te lo he comprado de hecho en los cómics tiene un poco también esa función sobre todo al principio cuando le pasa el testigo a Falcón si no me equivoco se queda ahí también el hombre ahí en un segundo plano en plan estoy por aquí y para lo que necesite más o menos me tienes claro lo típico cuando hay algún anuncio de y este es el nuevo Capitán América y al final ponen a otro Game of Falcón y está entre el público Steve Rogers diciendo madre mía esto no era lo que yo esto no es lo que yo quería me había engañado me había engañado literalmente sí se me ha ido se me ha ido lo que iba a decir se me acaba de ir justo el tema del capi bueno yo creo que yo creo a este va a ser ya sé lo que va a decir la gran teoría que va a sonar durante estas próximas semanas yo creo que vamos a estar siempre con el run run que va a salir al final va a ser sorpresa final de hecho más o menos en tres semanas empezaremos a ir hay una gran sorpresa final una gran aparición final ¿vale? algo rollo de Mandalorian algo rollo de Mandalorian que vamos a tener que nadie se enfrente con el mismo en el último capítulo y que haga ese comentario va a regresar alguien importante del pasado va a regresar gente del pasado y yo creo va a estar ahí esperando el run run de aparecer pero yo creo a ver yo creo que sí debería aparecer a lo mejor al final cuando lo veamos ya a Sam como el capi o rollo una mención igual que cuando tienen estoy acordando de 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 Waigo en Jin con Obi-Wan que no al final del episodio 3 no lo menciona en plan si pues no sé que está aquí alguien que ha venido a verte a lo mejor yo que sé vemos un bastón la mano así mayor yo que sé algo así que te pueda que te pueda dar esa imagen yo creo que eso me gustaría y yo lo compraría lo vería un cameo válido y a lo mejor no tienes que regresar Chris Evans en plan lo pones así en segundo plano así que se le vea de espalda yo que sé y yo creo que quedaría níquel bueno continuando un poco si veo ahí interesante el tema ya que estamos hablando del capi porque se le da mucha importancia de hecho han dicho ahora hace poco esta tarde han salido nuevamente nuevas declaraciones de algo que ya se nota en este episodio que es la ausencia del capi que va a marcar dicen toda la serie que va a ser pues algo que va a acompañar cada episodio va a estar ahí la presencia la no presencia del capi sobre los hombros y aquí también se le da su importancia recuperando ese museo donde están todas las cosas del capi es la escena de la aparición de Jim Rose el gran War Machine ese querido personaje que va a tener también su propia serie para dar deseo de todos los amantes del UCM y y ahí tienen ahí esa conversación de 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 Sam diciendo que él no puede aceptar el escudo que es la gran esencia que esto es lo que va a motivar que se enfrenta a Dios y él no va a decir oye chico este escudo no es tuyo devuelvelo esto lo voy a guardar yo mejor en esta bolsita de cuero que tengo además perfectamente que eso sí me ha llamado a mí la atención al principio una bolsa perfecta súper molona del cuero que supongo sería donde la tendría el capi y vosotros realmente sentís porque es que aquí es que esta serie está cargada aquí de patriotismo en plan de no los símbolos no como era no son tanto los símbolos sino como la persona que hay por detrás que los representa o algo así os gusta ese momento que hemos tenido ahí emotivo recuperando recordando al señor Chris Evans esa figura del capi o creéis que esto se tendría que haber pasado un poquito más por encima aunque sea un pilar tan importante porque al final al cabo estás colocando al con a la sombra del capi es decir si ya nos dicen que la presencia la no presencia del capi va a estar en toda la serie al final lo estás colocando a la espalda de él lo estás colocando un paso por detrás siempre con el pilar de soy el amigo del capi yo creo que va un poco más por el tema de los valores y creo que esto sirve como excusa también para presentarnos el conflicto que va a causar el nuevo Capitán América porque se le va a ir de las manos y y él va a ver que ya no es tanto la figura de lo que es el Capitán América sino la necesidad de tener los principios suficientes para ocupar ese puesto independientemente de que el primer Capitán América va a ser irreemplazable pero el ver que haya alguien ahí con esa figura y aprovechando ese poder y con unos principios que para nada son los de Steve Rogers es cuando se va no sé cómo van a llegar a ese momento pero va a pasar seguro cuando se le vaya de las manos que va a tener la mano muy suelta va a empezar a pegar más de una torta que va a ser innecesaria y y tiene que haber alguien ahí con evidentemente que sea esa imagen esa persona que es lo que hace en hincapié que que realmente lleve el escudo porque tiene el corazón para llevarlo ¿no? un poco como con el martillo de Thor ¿no? el ser digno de llevar ese escudo entonces yo creo que eso con sí con que eso se complementa con básicamente el inicio del nacimiento del Capitán América que encima se dice en Endgame cuando escoge a Falcon porque dice eres un buen hombre que es justo lo que le dice ahora a Merskine cuando se convierte en Capitán América que le dice no seas el soldado perfecto sino un buen hombre claro es como tener poderes ahí que seas el más fuerte sino que al final seas una buena persona y que merezcas llevar el escudo totalmente y sin olvidar ya pues ponerle el punto a esta cuestión en la primera película de Capitán América cuando lo cogen a él para hacer las pruebas hay un momento bueno que es un tirillas está ahí haciendo las pruebas con todo el mundo y todos riéndose de él pero en serio vamos a poner a este tío y no recuerdo el nombre del tío que llevaba el suero del supersoldado pero decía sí este tal hay un momento que hacen la prueba de la bomba falsa la tiran y él es el único que se tira encima de la bomba y dice ¿ves? este y no era el más fuerte era el que verdaderamente tenía ese valor y ese corazón para convertirse en la figura que estaba destinado a ser entonces yo creo que va por ahí el discurso y cuando este nuevo capitán pruebe que no es digno de llevar ese emblema esa imagen es cuando él va a tener que decir pues aquí tengo que ir yo me toca ser a mí por obligación de las circunstancias y al final aceptar ese papel no sabemos el proceso cuál va a ser y estoy deseando verlo porque la serie tira mucho de ahí del tema psicológico de los personajes y ahí es cuando vamos a ver que se convierte en el Capitán América aunque quizás no tenga el traje todavía o lo que sea pero cuando agarre el escudo y haga su primera peleita con el escudo lo dirá y pam pam lo agarre y lo mire y diga venga soy yo y pa nada pues por eso me gusta tanto el final con Endgame cuando le dice eres un buen hombre Sam que recoge en esa solo esa frase y es como es que ya está total joder que me voy a tener eso acordáis de todas las frases y todo a mí esas cosas se me olvidan tío yo es que la estoy viendo claro después la decís y dices conchi es verdad la dicen y te acuerdas tío pero es que a mí se me olvida tío se me olvida hace poco también tengo que he hecho revisionado recientemente has hecho trampillas has hecho trampillas vale vale no es mi novia que no las ha visto y estoy intentando que le guste poniéndoselas todas venga mira esto por favor siempre hacemos lo mismo los tíos así llega una novia y queremos que le guste Marvel por cojones y nos tienen que aguantar si es que no queda otra si es que no queda otra que vas a hacer si además estás haciendo dos cosas estás viendo Marvel además estás con ella es decir que aprovechas el tiempo es que es ilórico es así la vida es así se intenta aprovechar todo bueno y esto me lleva a porque a ver yo veo muy interesante el tema de ese trasfondo que le están dando a Baki ¿no? de todo el pasado que estábamos comentando antes pero yo con Sam yo con Sam más allá de no tengo dinero y está muy bien eso ya me lo han presentado pero a mí eso de la hermana yo espero que salga aquí y ya no la volvamos a ver yo es que no no lo veo no le veo chicha recurso para enseñarnos la humanidad del personaje es cierto que claro la circunstancia es la misma y emocionalmente nos vamos todos a vincular mucho más con Baki que con Sam creo yo como lo ves ahí luchando con algo que es mucho más fuerte pero claro si te presentan eso por un lado y los dos son los protagonistas pues tienes que compensar un poco y ponerte en su situación humana un poco creo que es ese recurso sí a mí vamos yo pienso yo pienso lo mismo y para mostrarnos un poco también cómo está cómo está el mundo y cómo funciona con después de lo del chasquido y el lapso y que vuelve todo el mundo sobre todo en la economía así que bueno que se menciona eso pero no creo que lo vayan a desarrollar mucho a ver sí que aparecerá más por el tema del trabajo familiar este que tienen y demás pero creo que se va a quedar ahí por eso a mí la parte que más me gusta es la de soldado de invierno más que esa incluso incluso me gusta más la parte esta del amigo siempre se me olvida el nombre del amigo este que se hace Falcon que está explorando el tema de los villanos me resulta incluso más interesante eso esperamos que está está guay la principal por eso como excusa también para enseñarnos un poco el mundo cómo ha quedado ponernos en contexto pero que también que está que está bien aprovechado a mí me ha gustado el tema de que vayan al banco y ve un poco también la situación sí pero está aquí no está aquí estamos bien pero ya me has postrado ya está no pasa nada más sí a ver lo cierto es que esa parte que ya decían lo estaban diciendo con las promociones sobre todo ya cuando han confirmado desde el salto de seis meses yo sí tengo interés por ver exactamente eso cómo el mundo se ha quedado después del chasquido también incluso que nos cuenten un poco más cómo fue el mundo durante esos cinco años que lo vimos ligeramente en Endgame pero ya son dos series las que nos vienen comentando que dos series de las dos series que hemos tenido de Marvel Studios básicamente tengo que contar mucho que nos vienen apuntando a cosas que ocurrieron allí porque Highwall el malo malísimo ese señor que iba a ser Ultron decía en One Edition hacer mención un poco a ese tiempo como que fue muy duro Joaquín Torres aquí también dice que esto no le gustó y no quiere volver pero en cambio los sin banderas sí quieren recuperar ese tiempo entonces yo tengo la duda porque cuando lo vimos en Endgame aquello parecía súper apocalíptico porque mostraban la ciudad que estaba ahí destruida no súper súper rando pero qué es lo que ha pasado exactamente porque vale entiendo pues ha desaparecido la mitad de la población hay una debacle económica pero exactamente qué ha habido para que por ejemplo sin banderas digan sí sí esto mola porque vale tiene unos ideales pero generalmente hay algo generalmente tiene que haber aunque tú no coincidas pero sí tiene que haber algo que digas tú ah pues esto es lo que a mí me gusta yo reinaba y algo que a mí me atraía y por eso defendemos esto y aparte estamos hablando de una organización vamos a pensar que no es una secta sino una gente que es como unos ideales que se unen por algo que han visto que echan de menos eso sí me lleva a mí mucho la atención a partir de lo que han sembrado aquí sí total tío la verdad que estaría guay de eso pero no creo que nos lo vayan a mostrar de otra forma más que sea comentario de los propios personajes imagino que lo de ellos viene derivado por el hecho de verte en un mundo donde no sabes lo que ha pasado la mitad de las personas han desaparecido y creo que los países a lo mejor se hermanarían más entre ellos por eso de que hablan de sin banderas un mundo más abierto y sin embargo es que fíjate que la circunstancia que se provoca ahora es que todo el mundo vuelve y además se enteran de lo que ha pasado o sea ya es como unas amenazas alienígenas y yo creo que eso ha hecho que los países se vuelvan todos más herméticos todo el mundo sospechando de todo el mundo volvemos un poco quizás a un poco una guerra fría o algo así entre países y es un poco lo que nos dejan ver pero no creo que sería la hostia que hicieran flashback y nos enseñaran lo que ha pasado en ese momento que los vengadores que quedaban las misiones que estuvieron haciendo eso sería para serie o sea en plan cuando se quedan sin idea o antes mejor dicho que hagan eso porque creo que sería la bomba porque sin idea no se van a quedar nunca pero sí que sería brutal sería brutal eso vamos yo totalmente de acuerdo con eso con lo de desaparecen todos y está el planeta como más como más unido luego vuelven y quieren otra vez que se vamos que todos los países super independientes encima ahora que parece que el tema de los como están los Skrulls también por ahí en la tierra hay también Asgardianos luego veremos Eternos pues está todo el mundo ahí que es esto este planeta en que se ha convertido entonces a lo mejor esa tranquilidad esa paz sí que sería sí que estaría muy bien y es eso una serie en plan flashback porque mola mucho ver flashbacks tipo Monica Rambeau que reaparece que esa escena es brutal cuando vuelven todos que es todo el caos es que es muy buena entonces ver una serie sobre todo lo que ha pasado estaría guay pero si van metiendo flashbacks o comentando todo lo que ha ocurrido o incluso llega a ser eso cierto la organización esta que se está programando en Falcon y el Soldado de Invierno esa organización que hay pues yo lo veo perfecto pero vamos que está me está gustando eso sí yo no creo que vayamos a verlo como tú decías más allá de alguna mención o comentario pero esto ahí sí sería una cosa que podrían mostrarnos en los Marvel Legends ¿vale? de esos Marvel Legends resúmenes que nos hacen algo así un especialito se podrían marcar de vez en cuando porque por ejemplo la docu-serie esta que van a lanzar de Assembling si no me acuerdo si no recuerdo mal que van a hacer vistazo detrás y demás mola pues se podrían sacar unos documentales de en plan pues mira pasó esto y a lo mejor te sacan un episodio una cosita así de 20-30 minutos un rollito así un documental rápido de en plan de un periodista comentando cosas yo que sé poner a un protagonista de algo y y que se lo lo vaya comentando no que vaya haciendo ahí sus sus cositas eso podría mola ahí te lo dejo Marvel si lo quieres lo puedes usar pero me tienes que pagar vale si además lo que ha dicho lo del periodista como en el cómic de Marvel que fuera todo desde el punto de vista de un periodista y que wow sería mortal si hicieran una serie de eso sería bestial desde el punto de vista humano ojalá lanzándolo así episodios sueltos en plan no en plan venga a tener una temporada sino en plan pues de vez en cuando un episodio cuando haga falta eso eso compra que si chata que lo compráis si lo compráis yo sé que lo compráis seguro yo lo compro no estoy en el chat pero lo compro chata comprando mola y bueno realmente es que este episodio yo creo que esta serie es radicalmente opuesta a lo que era WandaVision a nivel de referencias y demás ya lo dejaban caer no que iba a haber cositas pero no iba a haber para teorizar entonces cuesta sacarle aquí chicha también es cierto que es el primer episodio no no están presentando pero es cierto que como también estaba antes que hizo al principio el resumen de las organizaciones que están en juego realmente yo creo que nos vamos a mover en esa línea y poco más hay realmente que rascar no sé Manu que te he visto ahí como intención ¿querés decir algo? no, no, no que me había parecido yo soy decir por si alguno lo que le he hecho antes la mención muy rápida a nivel de referencias el tema de lo de Black Captain America que si alguien no lo ha visto lo está puesto en los comentarios del blog están en el minuto 43-31 tenemos ese pedazo plano del actor Carl Lumbly que se supone se dicen los rumores que va a interpretar a Black Captain America que está ahí en plan colocado se le distingue que es el actor ya lo que es el que él vaya a ser el personaje viene sustentado en los rumores más que otra cosa pero bueno encajaría y iría perfecto yo me iría a ese plano ya final de The Views Agent porque es que he empezado a ver muchos memes a partir de ahí he visto memes yo supongo que vosotros también lo habréis visto que os ha parecido que imagen os ha dado la sensación cuando lo habéis visto que eso os ha venido porque a mí se me ha dado un poco de cutrez el escudo muy bien pero todo lo demás era en plan como el Capitán América cutrillo aunque él se las intentaba de chulo con ese guiño que se marca pero queda feo ¿no? sí es como un traje cutrillo sí, perdón continúa no, Didi sí que yo no solo iba a decir que la cara con el casco es una mierda sí, el traje es como cutrillo y aparte se nota lo de por la mandíbula y tal que parece prácticamente un ruso y claro hay muchos memes con eso que han subido un juego de imágenes con eso y pero bueno a ver a ver qué tal el traje del Capitán América de los Vengadores de la primera también tenía también tenía su toque de cómic que parecía un poquillo cutrillo pero pero bueno a ver mejor el de la primera película de Capitán América que el de la película de Vengadores porque ese fue claro por eso mola la versión de la primera de Capitán América el de los Vengadores era más como un traje colorido ¿sabes? para que todo el mundo sepa que es el Capitán América también un poquito de conexión con los cómics y creo que esto puede ser un poco lo mismo para decir mira aquí está de vuelta el Capitán América con un traje así más clásico más molón y ya está sobre el traje bueno claro pero es que además volviendo a eso nos lo han presentado como el nuevo Capitán América al final del capítulo ¿saldrá como USA con el traje negro? es que yo creo yo creo antes lo estabas diciendo pero es que yo creo que le van a dar una paliza en la serie va a soltar el traje y va a volver como en plan de mala leche yo lo veo ese giro puede ser yo lo veo y también porque es que tampoco lo estoy viendo mucho más recorrido a US Agent es decir después de esto que lo vas a recuperar ya lo vas a recuperar a lo mejor como un secundario pero no lo ves de villano ahora mismo en los futuros proyectos que ya sabemos que tiene es que no lo veo no lo veo a lo mejor puede salir si sale ese proyecto donde está a lo mejor voy a salir ahí en plan lo coloco pero por colocarlo pero es que no me cuadra puede ser puede ser que empiece tipo como como súper buena persona con toda la buena intención del mundo y que de repente pues le pase eso que hay a personas que estén en contra de él que no le crean otros que empiecen a cebarse que le peguen palizas y que al final pues se empieza a torcer un poco la cosa y si ya se experimenta con el suero súper soldado quien sabe lo mismo lo mismo se somete a experimentos y va perdiendo un poquito ahí la cordura pues una mezcla de todo puede de repente desembocar en la transformación de US Agent y ya está no sé a ver lo que hacen con el personaje y a ver si a ver si perdura porque después él ha sido parte de los Vengadores si no pienso mal puede ser sí 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 pero después ha sido pero ya como US Agent me suena me está sonando me está sonando pero no pondría la mano en el fuego pero me está sonando que sí y yo creo que que realmente no es un personaje que sea malo lo que pasa es que se le va es decir no es un patriota de The Voice él intenta hacerlo pero es que al final pues se le escapan las tortas y tiene tiene malas formas y yo creo que va a ir por ahí un poco pero creo que podría ser un personaje que podría se podría venir arrastrando como secundario y no ya como Capitán América sino como US Agent en futuras apariciones o quizás se lo ventilan en esta serie y ya no lo volvemos a ver si la escucha para que Falcon sea Capitán América y punto no lo sé pero había unas imágenes en el set que había alguien disfrazado de Capitán América y estaba muy agresivo que eso lo vi demasiado agresivo así que puede puede haber algo por ahí sí, demasiado están diciendo en el chat en venadores de la costa oeste eso en los cómics pasa claro o sea en el set está diciendo que había alguien disfrazado de Capitán América en los cómics él contrata a gente disfrazada de Capitán América para que la líen él les pega la paliza y desvirtúa el Capitán América y él gana protagonismo entonces quizás vayan por ahí los tiros y que haga esa jugada cuando vea que la gente a lo mejor no empatiza con él del todo puede que sea eso bien tiene pinta tiene pinta de que van ahí por ahí los tiros que empieza ahí que tiene esa evolución y bueno quería un debate relativamente corto pero quería traer aquí un un tema que lo avanzaba antes al principio fuera de cámaras me gusta decir esa palabra que era así muy profesional y es el tema de las las reacciones a este episodio yo no sé si ha dado la casualidad de que porque hoy es el día del padre si es porque venimos de de WandaVision no sé exactamente qué es lo que qué es lo que ha pasado pero en general la reacción a este estreno ha sonado menos ha sonado menos en todos los sentidos e incluso yo que lo veía pues tanto a nivel de de Twitter a nivel de de YouTube a nivel de blog notaba menos interacciones y después ya he podido comprobar que no ha sido únicamente cosa mía sino que otros canales de YouTube también han dicho ostras pues sí mi vídeo mi vídeo correspondiente pues ha tenido menos interacciones en proporción a lo que fue WandaVision evidentemente no hablamos de WandaVision final de temporada que evidentemente pues es un punto álgido igual que va a pasar esperemos con Falcon de Winter Soldier estamos hablando del estreno del primer episodio de WandaVision con el primer episodio de Falcon y el soldado de invierno es decir ha habido una una diferencia notable y la cuestión es esto se debe a que había menos interés en la serie o es a causa de que Marvel de que el público haya aprendido y están un poquito también mosca después de lo que ha pasado con WandaVision como no vendieron una cosa bueno vamos a decirlo vendieron una cosa y que después si no me dicen que que tergiverso y y no se lo no nos han dado o es un cúmulo de todas las cosas quiero traer esto aquí porque es algo que he visto que además hay muchas cuentas de ha empezado a comentar por Twitter básicamente ha salido la conversación incluso algunos han empezado a generar una pues una conversación no típico hilo de Twitter que ha empezado la gente ya se puso a a medio insultarse y sobre todo también porque está en paralelo el tema del Snyder Cash que como sabéis se estrenó ayer son cuatro horas hay que sacar tiempo se ha estrenado en entre semana tanto ayer jueves como el viernes es fácil que entre semana no tengas tiempo a lo mejor tienes tiempo el viernes por la tarde y es cuando decides de poner el Snyder Cash en vez de Falcón de Muitesoles puede pasar pero bueno quería traerlo a ver también un poco vuestras percepciones tema no se quieren pronunciar no se quieren pronunciar se pasan la pelota el uno al otro intentando eludir la pregunta pero lo que no saben es que los dos la van a tener que responder venga Manu creo que creo que es una mezcla de todo y también porque porque bueno era WandaVision aparte del regreso de Marvel y tal estamos acostumbrados a ver lo mismo una película de Marvel o ver contenido de Marvel y luego esperar pues un par de meses hasta ver el siguiente puede ser eso el caso es que aquí ha terminado la serie una semanita y ya tenemos de vuelta otra serie más y es eso una mezcla de todo entre eso que se ha estrenado el Snyder Cut que bueno hay mucha gente que ve las dos cosas juntas pero está más en tendencia lo otro es una cosa que se lleva esperando mucho tiempo da para muchísimo porque son cuatro horas de contenido y lo otro es una serie que irán sacando más capítulos y cada vez pues irá teniendo más audiencia y bueno que también son personajes que a bastantes personas no les llama mucho la atención como Falcon al menos Bruja Scarlet Division sí que tenía sí que se tenía ese interés y al menos como que era algo más distinto algo innovador y sobre todo antes incluso del estreno ya había teorías que si Mephisto que si Multiverso como conectaba con Doctor Strange entonces había mucho más mucho más interés pero estoy seguro que en cuanto se vea aquí algo gordo a lo mejor yo que sé Thunderbolts que sea que conecte con alguna otra película que presenten algo todo hecho del gobierno con algún Capitán América con algún suero pues va a atraer a muchas más va a atraer a muchas más personas sí totalmente yo creo que los cliffhangers se los están guardando este ha sido el capítulo de introducción además recordemos que ahora faltan cinco episodios con lo cual la cosa va a ir más acelerada en cuanto a que antes la dosis era más pequeñita y ahora ya en un capítulo pues tienen que meter el contenido de dos de WandaVision entonces van a cosas van a ir pasando lo del Snyder Cut estoy totalmente de acuerdo de hecho yo no he visto el Snyder Cut todavía me lo voy a ver esta noche porque hoy tuve que elegir bueno realmente no tenía tiempo pero bueno dije vale me pongo la serie y mucha gente habrá tenido que elegir también entonces la gente tendrá que ir viéndolo y luego por otro lado el tema de WandaVision pues añadiendo a todo lo que ha dicho Manu ahora mismo me parece también que claro cuando salió el primer episodio que la gente decía esto que carajo es había un montón de gente en internet tanto comentando defendiendo la apuesta como otros que no y esa misma discusión y de argumentos fue inflando la pelota de una forma que al final les ha salido beneficioso esto sin embargo pues es algo que a lo que estamos ya más acostumbrados y creo que hay que ir dejando que el hype vaya poco a poco subiendo y yo no dudo que lo acabara haciendo aquí Rambella comentando también un matiz importante de que esta semana también ha sido importante porque ha habido doble episodio de la isla de las tentaciones entonces hay que mantener el ritmo de visualizaciones hay una gente que el jueves claro el jueves no creo que el jueves hay esto de la isla no ha podido ver el standstill porque ha tenido que ver la isla entonces claro se le ha acumulado se le ha pasado claro claro si la verdad que para la isla hay teorías también yo no la sé pero seguro que las hay hay gente que las comenta y todo el libro habrá un chat paralelo de gente comenta ni lo sé ni quiero saberlo también estaba aquí diciendo lo que también estabais diciendo de que cuando salgan más personajes salgan otras cosas no sé un episodio tan cliffhanger pues seguramente pues la gente se emociona de mano cuando empieza a salir Zemo y estoy viendo que muchas expectativas con Zemo y mucha gente que le tiene puesto ahí en plan de que bueno va a salir Zemo pues todo lo va a petar y otro va a no te vea Zemo y otro va a no te vea Zemo tú verás como al final no sea tan importante yo creo que sí yo creo que sí porque han dicho que va a tener su trascendencia y han dicho que vamos a andar un poquito más en su pasado desde donde lo vimos en Civil War que van a hacer mención y en las promos lo están utilizando o sea que yo entiendo que lo vamos a ver el encuentro de Zemo con Bucky va a ser increíble eso va a ser la bomba vamos a tener un momentazo y viendo como están tratando a los personajes eso va a ser gloria verlo seguro yo también lo creo yo también lo creo que ahí se va a generar una dinámica muy buena en ese momento de tensión y Maxime por lo que ya se sabe por el set por las imágenes filtradas del set que va a ser molo que va a ser molo a nivel de interacciones a nivel de interacciones se viene ahí algo interesante Madripoor Madripoor es que Madripoor va a ser una simple referencia no la vengáis arriba que ya ha dicho Kevin Feige que nada de X-Men que esto es únicamente que han aprovechado que existen los cómics y punto que estoy viendo aquí que yo el del río lo estoy comentando así que no que después nos acusan que hablan de mutantes y cosas de esas no creo que no metan nada de eso aquí todavía si no la han metido en WandaVision ha olvidado de mutantes aquí pero vamos seguro la aparición va a ser por la puerta grande cuando hagan la película yo creo que ya va a ser así sí aquí lo únicamente están sembrados como cuando dijeron lo de Wanda que era diferente cosas así menciones a ideas que después explorarán o explotarán de alguna forma si te acuerdas que eras diferente es porque eres mutante y en plan ostras por eso lo explica todo a ver como explican eso tío porque bueno es que esto es otro debate que flipas pero hay personajes como que tienen historias como lo ves no mismo Magneto Xavier tienen que haber tenido una historia siendo mutantes no sé qué es lo que van a hacer yo ya no digo nada tío si es que después haces lo que quieras después nos trolean y nos quedamos en plan con la cara de what the fuck pero si es lo que tú dices hay personajes que han tenido demasiada historia como para que de repente aparezcan tú puedes decir que Lobez no ha estado ahí oculto en una isla durante no a ver no me lo puedo creer es complicado no me lo puedo creer que el Capitán América no lo haya visto no sepa de él me cuesta me cuesta había por ahí una teoría de que de que el profesor Xavier había borrado la memoria de todo el mundo de los mutantes y estaban pero es como no me pega está cogido con alfileres está cogido con alfileres totalmente totalmente también es lo que pone uno en el chat que pone es como si menciona la adveria que no tiene por qué salir Doctor Doom lo pueden mencionar y tal pero eso no significa que de repente cuando lo mencionen en el siguiente capítulo vamos a ver al Doctor Doom ojo y hoy dijeron en el capítulo algo así como si con el Doctor tal en no sé dónde la hermana de Falcon se lo dice creo claro como has estado en plan haciendo como un chiste sí sí cierto y realmente no hemos visto ningún villano ni ningún personaje que sea Doctor tal en Marvel o sea me soy un chiste ¿sabes? es verdad yo también caí lo que pasa que después se me olvidó rápido pero dije esta mujer ¿por qué está diciendo eso? pero después cuando se ha dado una tontería Doctor Espacial dice pues eso y después me sonó a Doctor Manhattan un poco por el hecho de lo de la luna y que se va allí al espacio y toda la movida pero no sé es verdad guiños o a saber de hecho cuando dijo lo de la luna me quedé pensando digo ¿ha estado alguna vez el Capitán América en la luna en los cómics o algo? y yo creo que no no me suena nada relacionado con el tema de la luna ni algo así pero no sé fue muy raro además observándonos desde la luna y yo que va a hacer el capi observándonos desde la luna no tiene nada mejor que hacer que se mira a la gente además al planeta desde la luna como Dios voy a mirar al planeta la inmensidad del planeta aquí así estoy mirando al planeta no sé lo pensé pero dije no tiene sentido Álvaro no le den demasiado las vueltas no vas a llegar muy lejos bueno no lo sé no lo sé pues realmente realmente poco más no sé chat si tenéis vosotros por aquí alguna alguna preguntita que queráis así sacar para que hablemos ah he visto antes también en el chat que dame la imagen de la hidratación de que me vaya a embuchar vas a tener que ir al baño antes del concurso bueno aquí me tienen a tope hay veces que estoy es algo que no vea si he visto estuve mirando porque lo he visto que también que lo ha comentado en el chat los nombres de la agenda esta de la lista de enmiendas de Baki porque yo he mirado los nombres yo no vi cuando hay un buen plano cuando están señalando pasa que también es en otra página diferente no vi la anterior decían que se veía el nombre de Zemo si te lo habéis visto no he hecho pause ahí no lo he hecho yo tampoco quería hacerlo pero no lo he no he hecho yo es que miré antes cuando él tacha un número si le vi un número no un nombre si le vi que era eso se lo apunté que son Nakashima Joven o Holven o como se diga esto y Whitaker que se si le nombra el senador Whitaker que le nombra incluso la senadora esta que habla a quien le detiene él habla de un tal si no me equivoco vi esos tres nombres pero no llegué a ver nada más la verdad que no sé bueno para ver si sale el nombre de Zemo si sale dice H Zemo ah bueno pues entonces sí pues entonces lo dices chicos es que de verdad pues justo a llevarle la contraria a la chat tío entonces nos vamos a encontrar ahí con un momento de enmienda con con Zemo ves tú ves tú ahí está ahí está el punto de conexión ese es el punto de conexión va aquí va ahí detrás de Zemo y así se va a topar con Sam pum pum ya lo veo lo veo tío lo veo ya lo estoy viendo pero yo creo que ya eso tiene que ser ya en el segundo capítulo tenemos que verlo juntos ya creo después de ya la presentación individual yo creo que el segundo capítulo ya tienen que hacer conexión a mitad de capítulo o algo así sí sí a partir de aquí si es verdad que aquí se tendrán que ver quedan cinco hay que establecer la relación que además va a ser la típica relación esta de de las pelis de policía de yo me llevo mal contigo y tenemos que tirar porque tenemos una causa común va a ser ese rollete y eso quiero verlo creo que va a ser divertido de hecho en el en el clip que estaban los dos juntos como preparándose para una misión seguían los pósters del Capitán América lo de Cap is back ¿sabes? y estaban los carteles supongo que eso será dentro de nada ya que además son seis episodios tampoco creo que se tire en mucho más de hecho estaba preguntando Rameya cómo queremos que arranca el segundo episodio creo que sí que es verdad que es cierto creo que es verdad que sí que es cierto que el segundo episodio va a empezar con un punto de conexión a partir del anuncio del Capitán América es decir yo creo que eso los va a hacer que a los dos le llame la atención Sam va a ir cabreado y Ducky yo creo que a lo mejor va a reaccionar en plan diciendo ¿esto qué es? ¿esto qué ha pasado aquí? y a lo mejor a partir de ahí en otro acto o algo así se reencuentren ellos dos y vuelvan a decir hostia ¿qué tal? ¿cómo vas? ¿no? algo así lo veo creo que puede empezar así creo que podría empezar así porque bueno es que realmente puede empezar con cualquier cosa porque la el episodio se mueve además por muchas localizaciones es decir va saltando aquí con un personaje y ahora de repente cambia aquí con otro personaje aquí con el mismo personaje sigue un ritmo un poco raro en ese sentido sigue un ritmo raro y de hecho me estoy acordando ahora del momento de los niños cuando Sam está con su hermana con lo de las bandejas de comida que eso es algo que no pillé no sé por qué de repente los vimos haciendo las bandejas de comida me quedé en plan ¿tú no tenías un barco? ¿vale? me quedé así en plan sí la verdad que no sé yo lo vi y digo hostia pues no sé me comería uno ahora mismo pero no lo encaja mucho no sé si serán algunos de los puestos que tienen allí a la del barco o algo así no lo sé y después justo cuando se van dicen los niños empiezan a hacer una cuenta atrás empiezan a decir uno dos tres ahora y digo y cambia y digo ¿y eso qué significa? que si van a jugar los videojuegos están ahí en plan Sunny 2 uno dos le dicen videojuegos dice nada de videojuegos dice que no verás tú cómo voy a coger ahora mismo la Play nada más que te vayas a jugar el juego de Avengers sí sobre todo ese el juego de Avengers estaba todo ahí estaba enganchado todo el mundo pero vamos ahora están los servidores saturados están saturados yo ni lo pillé tío yo lo vi y dije y mira que lo defendí en su momento me digo esta licencia tiene que hacerlo bien sí o sí va a ser que no va a ser que no va a ser un pequeño chasca bueno sí ya está manda ahí sí jugar videojuegos bueno ahora todo el mundo la pilla de la referencia menos yo bueno pues no pasa nada no me ofendo no me ofendo bueno pues nada más yo doy por cerrado el debate no sé si queréis añadir algo alguna perspectiva del siguiente episodio algo así mirad así al futuro que no hayáis comentado mucho falta que esta diferencia dale dale no estaba estaba pensando como lo estaba buscando justo que antes he leído lo del tema de la adveria y lo de Helmut Simo y que se ubican en muchas vamos que están en muchas localizaciones y digo joder y si muestra lo de Sokovia que leí una teoría hace mucho que era como que y si Sokovia después de un estado fallido durante mucho tiempo se divide y ahí surge la adveria y Simcaria de los cómics de repente se dividen y ahí se muestra a través de Simo por la parte de Sokovia como también se ubica en diferentes sitios ojo yo lo insulto ahí porque se me acaba de venir a la cabeza con lo de con lo de la adveria y Sokovia estaría bien hilado estaría bien hilado cuadraría no sé si si lo van a hacer pero estaría bien estaría bien pasa que hay cosas ya es que el UCM está en un momento que es que ya cualquier cosita se les complica mucho o lo hacen en plan suelto esta idea y tú te la crees y ya no lo doy desarrollo vale y sí ocurrió esto y punto o hacen que de repente aparezca y dices tú ay mira esto ha aparecido aquí de repente y nunca antes le hemos prestado atención pero sí eso ha existido ahí siempre es que están ya en ese momento donde ya empieza a ser todo complicado complicado cada vez que vas a introducir un elemento no pueden hacer otra cosa bueno bueno pues nada más yo le doy por cerrar el debate me da un poco de pena que estos debates sean un poquito más cortos pero es que la serie la verdad es que te pones a mirar y cuesta no es como con WandaVision estamos todos como locos hemos visto aquí en la pared oculta no sé qué y aquí no sé qué y has visto esta lámpara que al lado hay una estatua o sea ahí estábamos todos en plan locos y esto ha sido en plan más más terrenal de momento pues la serie creo que coincidimos que el primer episodio nos ha nos ha enviado nos da con ganas de seguir viendo no se ha comprado no creo yo y estamos contentos de de este primer episodio a ver cómo avanza a mí lo que más me gusta es que sea una serie de seis episodios nada más a mí eso la verdad es que me ha atraído porque digo vale no se pueden desviar mucho no es como un WandaVision ya que tú decías hostia esto ya cada vez era en plan pero que todavía te quedan seis episodios para que llegue el final y tienes todo esto ya montado aquí en plan decir no esto va a ser mucho más conciso y solo seis episodios es decir nos quedan ya cinco ya estamos en plan cinco ya tienen que ir cerrando cosas y más con el engaño del episodio de las horas que si iban a ser seis horas de serie que ya tiene pinta que esto nuevamente nos vamos a poner chacuenta y este episodio ha sido 40 minutos no sé si van a volver a repetir la jugada pero Kevin Feige dijo que iban teóricamente estos iban a tener episodios más o menos similares creo recordar dijo 45 o 55 minutos más o menos supongo que irán un poco cambiando lo mismo para el final vamos de hecho en Mandalorian había capítulos de 25 y otros de 40 que al final dependía del capítulo lo mismo también se rigen por eso haz de cuenta que es una plataforma de streaming no se rigen por un timing de publicidad y de horarios de una agenda de una cadena pueden hacer los capítulos de la duración que quieran porque seguramente al final vamos a tener algo un poquito más extenso o al menos espero porque así es como este va a durar más por lo menos un poquito de hype ahí con eso como con WandaVision y aparte yo creo que cada episodio va a tener sus escenitas yo creo que lo van a jugar bien ese si yo quiero ver a Maquilla pegando tortas quiero verlo ya si 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 pues no sé tío yo que lo veo yo que lo veo tranquilo tío lo veo muy tranquilo bueno lo mismo tiene que llegar el momento ese en el que diga vale rompo las reglas de la psicóloga que llegue tío me está dando esa sensación y por los y por las promos y demás me está dando la sensación que lo veo yo muy tranquilo digo este me ve de a mí que va a costar va a costar despertarlo va a costar despertarlo para que para que dé una leche que va aquí no puede pegar que tiene que respetar las normas bueno Mario hay ganas de verlo hay ganas de verlo bueno pues pues nada más chicos muchísimas gracias por estar en este primer debatillo además en este día tan señalado con el día del padre que además está aquí yo sé que hay mucha gente que está además muy evidentemente pues dentro de lo posible disfrutándolo de alguna manera así que muchísimas gracias por estar aquí visitar sus canales que son Manu vuelvelo a repetir por favor en youtube damanuxtm damanuxtm en youtube y jota bueno jota estás en Twitch en youtube o sea que si me he hecho un canal de ahí para resubir los directos pero es el mismo es jparker live ahí está ahí está vale la publicidad que eso mola siempre y nada seguiremos aquí invitando a gente ya tengo también gente para la semana que viene porque me gustaría así que rotásemos igual que hice también con WandaVision pues que vaya viniendo diferentes personas para hacer así su perspectiva de lo que le parece la serie que creo que también aporta un aire diferente así que se mola muchísimas gracias a los dos por estar aquí y nosotros nos seguimos viendo hasta luego chao